Bueno, este es el caso de un cliente mío del 2017 que vino a mí porque tenía esta cicatriz en la ceja y hicimos microblading y micropigmentación para poder camuflar ese aspecto como de que no tenía nada en la zona de la cicatriz y pues de paso definimos un poco el resto de las cejas y le dimos un poco de definición y densidad. Y ahora pues ha vuelto en el 2022, vemos que está de todas formas mucho mejor que antes del 2017 pero ha perdido la definición y se ven algunas zonas con clareas. Entonces lo que vamos a hacer hoy y les voy a explicar cómo hacerlo es esto. Cómo recuperar esa definición en estas cejitas de manera que quede de todas formas realista. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Catalina Montañez. Yo soy micropigmentadora, tatuadora estética y formadora profesional para el empleo en España. Mi trabajo consiste en resaltar la belleza natural de mis clientes por medio del microblading y la micropigmentación y el tatuaje estético y por supuesto de formar nuevas profesionales para el sector. He creado este canal para resolver dudas que tienen mis alumnas y pues otras personas que quieren entrar al sector. Por supuesto, les agradecería que vieran el vídeo hasta el final y que me dejaran algún comentario con preguntas, dudas o simplemente si les ha gustado el vídeo que estoy haciendo. El primer paso por supuesto es limpiar la piel y asegurarnos que está en buen estado, que no hay ninguna herida o dermatitis ni nada que pueda molestar o impedir el paso de la aguja o del pigmento en la piel. Incluso también sería importante hacer una exfoliación previa, ya sea que esa persona o el cliente o la clienta se lo haga unos días antes o hacérselo de una manera muy suavecita antes de empezar el procedimiento para asegurarnos de que la última, o sea la primera capa de la piel no tenga nada y que se vayan todas esas células muertas y que no vayamos a estar trabajando nosotros en células muertas cuando estemos poniendo ese pigmento en la piel. A continuación pues depilo y corto los pelitos que no me gustan por ahí y por supuesto quito los que también están fuera de la forma. Empezamos ahora la fase del diseño para las que no sepan diseñar cejas tanto de hombre como de mujer pues tengo un curso de diseño de cejas geométricas me pueden avisar y les dejo el link en el comentario pero aquí rápidamente pues lo que se hace es trabajar con hilo y con pie de rey que para las que me conocen saben que son mis herramientas favoritas y bueno al ser una ceja masculina pues no se necesita tanta definición y perfección como en unas cejas femeninas en el de hombre es un poquito más relajado puede salirte un poco de las líneas de ese patrón porque lo que necesitas es más naturalidad como más despejado como más pelitos locos entonces es mucho más digamos que más fácil en el sentido de hacer este boceto el croquis pues no tiene que sentar perfecto como el de que se hacen las mujeres. Con las cejas de hombres pues lo primero que hago es marcar la base saber dónde van a estar esas cejitas tanto la cabeza como la cola y después el grosor y después hago las diagonales para asegurarme que van a quedar con un buen grosor que van a quedar bien definidas y después paso y compruebo a ver qué tal están las colitas si está una más alta si una está más gruesa y esa forma de hacerlo es por medio de estas líneas y por supuesto de finalmente hacer una línea céntrica que nos dé exactamente la mitad para saber que lo que está ahí hacia un lado está igual al lado izquierdo. Una vez que ya tengo las líneas marcadas lo que hago a continuación es comprobar que las distancias sean igual de un lado que el otro lo que tenga las mismas proporciones, las mismas medidas, las mismas distancias desde el centro de la nariz, del entrecejo, la distancia al rabito del ojo y se comprueba todo con el calibrador y básicamente lo que hay que hacer es que la distancia que tengas al lado derecho entre un punto A y B sea el mismo en el lado izquierdo. Eso te da la armonía y te da ese balance para que sean las cosas iguales y se vean simétricas. Después entonces lo que hago es pasar con un lápiz de gel blanco que me dé más contraste para poder ver mejor en dónde van esas cejas y también al pasarle la aplicación ya sea microblading up o beauty up o fibros up o lo que sea pues se vea más fácil porque hay más contraste entre el blanco y la piel que el negro y la piel. Cuando termino con el lápiz blanco de gel vuelvo a revisar las medidas con el calibrador o con el pie de rey simplemente asegurarme nuevamente de que tengo el mismo grosor de que tengo el mismo largo, que tengo el mismo alto para asegurarme de no haber entrado demasiado el lápiz blanco. Siempre hay que estar súper seguros antes de empezar al microblading. Para mí lo más importante es tener las medidas bajo control y saber que ya teniendo este croquis, este boceto, este mapa, si no me salgo de aquí voy a estar bien. Eso es lo más importante ya que después la piel se puede incluso empezar a inflamar y se pueden ver distorsionadas esas cejas. También es importante hablar con el cliente, mostrárselo en un espejo, sentarlo, para que él vea o ella vea cómo están quedando esas cejas, qué es lo que vas a hacer con ellas. Eso también les va a ayudar mucho en que ellos empiecen a aceptar sus nuevas cejas porque hay veces que es un shock. Ahora sí, vamos entrando entonces en materia. Yo lo que hago es volver a cepillar las cejitas, dejarlas bien organizadas para saber exactamente en dónde puedo empezar a trabajar. En este caso voy a trabajar con solo una aguja de 1RL y con un calibre de 0.30. En este caso, bueno, pondré a una velocidad más o menos de 9 en mi máquina y empiezo a trabajar dónde veo que hace falta. Con este tipo de cejitas, pues lo que hago es un poco mirar dónde le falta esa densidad. No lo voy a hacer todo, sino simplemente dónde le hace falta densidad, dónde le hace falta que se ve la clarea. Por supuesto, estirar a tres bandas, o sea, con tres dedos diferentes es lo más importante para que puedas tener una buena retención de color y que se vean los trazos. Con la cicatriz, en la parte de la cicatriz hay que tener mucha paciencia, hay que ir muy despacio porque ya saben, o bueno, no sé si sepan, donde hay una cicatriz, pues la piel es más fibrosa, es mucho más difícil que retenga el pigmento y al mismo tiempo si te pasas, te va a quedar como si fuera una migración. Entonces hay que ir despacio, con mucha tranquilidad, poco a poco, muy, muy despacio. En cada trazo tienen que demorarse unos 10 segundos por cada pelito. También me preguntan muchas veces si se trabaja de lado o por detrás y la verdad es que yo creo que eso es algo muy personal. Yo tengo amigas que se quedan siempre desde un mismo lado, trabajan siempre. Yo personalmente prefiero trabajar de lado a lado o por detrás, dependiendo un poquito de cómo se me facilite a mí coger mejor ese dermógrafo, cómo estiro mejor la piel. Así que si me ven, yo voy por lado y lado, para mí es mucho más sencillo. Bueno, una vez hago la primera pasada, pues lo que hago es hacerle una pequeña mascarilla y la dejo unos 5 minutitos esperando hasta que el pigmento pues realmente se seque un poco y después lo retiro suavemente para mirar a ver qué tanta saturación cogió y dónde más tengo que trabajar. Un truquito para retirarlo más suavemente sin tener que dañar tanto la piel es retirarlo poniéndole un poquitito de la crema regeneradora que uses. Por supuesto la crema regeneradora tiene que ser para piel abierta, la pones encima, es lo que ven que pongo con el copito blanco. Entonces pones la cremita sobre ese pigmento seco y puedes retirar más fácilmente ese pigmento sin tener que pasar muchas veces. Claro, ya saben que la fricción de pasar tantas veces el papel pues va a hacer que la piel también se irrite más. Termino entonces de limpiar y de retirar todo el pigmento que pues se sobra y a continuación pues miro en qué zonas me falta un poco más de pigmento, en qué zonas se ve clareas, en dónde veo alguna diferencia, en dónde podría ser un trazo más y lo que hago es que lo marco con lápiz blanco para señalizar y saber exactamente dónde me hace falta y pues nuevamente voy y repaso suavemente dependiendo pues de los trazos si necesita pelo a pelo, si necesita un poquitito de sombradito, si necesita una linecita, pues hago diferentes maniobras con el dermógrafo y con la aguja según lo que vea que haga falta. Aquí ven que él hace como una mueca con la nariz y es porque ahí hay un punto de acupresión y en muchas ocasiones les dan como ganas de estornudar, entonces hace como ese movimiento con la nariz y con la ceja. Y llegamos ya al final, donde ya se termina de limpiar y él se ve bien, se puede ver un poco inflamada la zona, como ven se ve un poco inflamada la zona inferior del párpado y aquí ya están los resultados finales, están las dos cejitas, obviamente la del lado izquierdo está un poquito más inflamada en la zona de la cicatriz, por si no se lo han fijado bien. Tienen que tener eso en cuenta porque obviamente es una zona en la que he pasado muchas más veces el dermógrafo que en la otra. Y la otra cejita pues está mucho más desinflamada, tampoco tiene nada de rojito y es en parte porque pues no se ha pasado tantas veces y porque no tiene esa cicatriz, entonces es mucho más sencilla. Y bueno, entonces así es como quedaron las cejitas en el 2022, después que en el 2017, por culpa de un accidente, pues tuvo esta cicatriz tan fea y poco a poco pues hemos recuperado esa naturalidad y esa visibilidad de esa ceja completa. Gracias por ver el video.